En el día de hoy he convocado esta rueda de prensa con una finalidad, un punto único, el cual es el nombramiento de, en parte, del nuevo gabinete que me va a acompañar por este año, por supuesto. Y hemos decidido, pues, a través de diferentes consultas, hemos, diferentes consultas de los sectores populares, de los diferentes sectores de la vida política, social, económica del Estado de Mérida, por supuesto, también direccionado políticamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos consultado, bueno, sectores universitarios, trabajadores, campesinos, obreros, bueno, todo, sector salud, educación, un equipo que viene aquí a profundizar la revolución, un equipo que viene a construir el socialismo, un equipo que viene... un equipo que viene a administrar el Estado socialista, no a administrar el Estado burgués, un equipo que va a trabajar y a simplificar todos los trámites administrativos y procedimientos administrativos para atender expeditamente a nuestro pueblo. Nuestro gobierno, entonces, responde y debe responder y va a responder, y así lo sé, a ese plan de la patria, ¿no? Este gobierno va a responder y va a asumir esa responsabilidad que nosotros llevamos, que fue discutida a lo largo y ancho de la geografía merideña, que es el plan de la patria, que es el plan de Mérida, que es el plan de la revolución, que es el plan del pueblo. De manera, puede que esos cinco puntos históricos vamos a aplicarlos, por supuesto, acá en Mérida. Y nosotros allí tenemos un gran trabajo, sobre todo nuestros directores, para el cual yo pido todo el apoyo, bueno, a trabajar en función de desgranar por áreas todo lo que son las propuestas de nuestro pueblo y así, de una vez, comenzar a resolver esas necesidades, esos planteamientos, a priorizar esos proyectos. Ese es uno de los objetivos fundamentales por el cual nosotros estamos haciendo, pues, hoy, y dando esa confianza a ustedes, para que esa confianza que nosotros estamos depositando se transmita a nuestro pueblo en trabajo, en eficiencia, en calidad, y, por supuesto, en las propuestas que ellos están haciendo a este gobierno. Es importante decirlo y hacerlo, porque nosotros estamos aquí por esa voluntad popular y por ese proyecto, esto es un solo proyecto, una sola revolución, un solo socialismo, un solo comandante Chávez, es un solo pueblo. Entonces, nosotros nos debemos a ellos y tenemos que cumplir cabalmente esa palabra, empeñada, que nosotros estuvimos por todos los municipios, por todas las parroquias, las ciudades del debate, las propuestas que se hicieron via internet, absolutamente todo lo que se hizo allí, esas propuestas tenemos que condensar, la verdad. Y, por supuesto, esa autoridad debe transformar, debe traducirse, digamos, en los cambios necesarios que necesita esta institución del Estado burgués. Y tener una gobernación al servicio del pueblo es fundamental que eso se entienda. A través de este decreto yo le estoy designando, le estoy dando esa confianza a ustedes para que trabajen la mano con nuestro pueblo y no hagan, desde aquí, esa es la primera orden que nosotros le damos, ningún pacto con la burguesía. Aquí no voy a poner pacto con la burguesía. El único pacto de vida que nosotros debemos tener es el pacto con el socialismo, con la revolución, con nuestro pueblo y con nuestro invencible comandante Acero López Cávez. Con nuestro líder. Por eso fue nuestra campaña siempre, lealtad siempre, la lealtad. Lealtad al proceso, lealtad al pueblo, lealtad al comandante Chávez. En los millones de estudios. Estas fueron declaraciones del gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, en su juramentación del nuevo gabinete de acá del Estado de Mérida, nombrando 13 nuevos directores acá en su nuevo gabinete, reafirmando precisamente el apoyo al Poder Popular, trabajando conjuntamente con consejos comunales, movimientos sociales y todo el Poder Popular. Reafirma precisamente que no habrá pacto con la burguesía acá en el Estado, que habrá precisamente trabajo con el pueblo leal al presidente Chávez y leal con la construcción de una patria socialista. Para Tatu y Televisión Comunitaria, desde el Salón del Pueblo, acá en la Gobernación del Estado de Mérida, Laura Guzmán en la Cámara y Carlos Camacho para Tatu y Televisión. Gracias. 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 Gracias.